Bonjour mes amis, je m'appelle Jesús de Nancio y esta es Clases de Francés. Hola niños, chicos, ¿cómo están en casa? Hoy aprenderemos acerca de nuestros objetos de salón de clases. Para esto tenemos como tema Ilia. Ilia significa hay. ¿Qué cosa hay en el salón de clases? Ilia quiere decir hay. Ilia hay una puerta. Ilia hay una mesa. Ilia hay un armario. En francés eso se dice así. Ilia. Ilia une porte. Une porte. Ilia une table. Ilia une armoire. Ilia une armoire. Ilia une fenêtre. Une fenêtre. Ilia une chair. Ilia une chair. Ilia une étalère. Une étalère. Repasamos. Repite. Repite avec moi. Repite conmigo en casa. Ilia. 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 Cuando digo yo ilia, estoy diciendo una. Ilia aparece en cada uno de los ejemplos. Ilia. 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 Chaises, chaises, il y a une étalière, étalière. Tenemos aquí la porte, la puerta, la table, la mesa, l'armoin et l'armario. La fenêtre, la ventana, la chaise, la silla, les tallères, el estante. Ahora repite conmigo. ¿Oui? Vamos niños, repetimos una vez más. La porte, la table, l'armoin. L'armoin, la fenêtre, la fenêtre. La chaise, la chaise. Les tallères, les tallères. Verán acá, verán aquí niños, que la E final no se pronuncia. La E final indica que está en género femenino. Y no se pronuncia. Por ejemplo, acá dice porte. Acá va en vocal E. Y esa E es muda. No lo vas a pronunciar. Vas a decir port. Un port. Una en francés se pronuncia un. Se dice con la boca en forma de besito, en forma de silbido. Vas a pronunciar la vocal I. Es un sonido nasal. Una puerta. ¿Sí? Bien niños, lo han hecho muy bien. Ahora repetimos por última vez. Una puerta. Una tabla. Una armoina. Hay se dice, il y a. Il y a. Une porte. Il y a. Une table. Il y a. Une armoina. Il y a. Hay. Il y a. Hay. Une fenêtre. Une fenêtre. Il y a. Une chaise. Une chaise. Il y a. Une et ayer. Et ayer es el estante donde guardamos nuestros libros. Et ayer. Ahora cantaremos una hermosa canción. Il y a. Significa hay. ¿Qué cosa hay en el salón de clases? Il y a. Une armoina. Il y a. Une table. Il y a. Une armoina. Il y a. Une fenêtre. Il y a. Il y a. Il y a. Hay. Una chef. Una chef. Una chef. Una silla. Il y a. Il y a. Il y a. Un et ayer. Un et ayer. Et ayer. Un estante. Mirando la pizarra. Reacteis le tableau. Mirando la pizarra y cantando. Con cada objeto de la pizarra vamos a hacer una canción. Il y a. Una porte. Il y a. Una table. Il y a. Un armoina. Il y a. Una fenêtre. Il y a. Il y a. Il y a. Una chaise. Une chaise. Une chaise. Il y a. Il y a. Il y a. Un et ayer. Et ayer. Et ayer. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a. Hay. Hay. Il y a. Encore una vez. Iliá, Iliá, Iliá. En el taller, en el taller. Estante, en el taller. ¡Bien, niños! ¿Les gustó la canción? ¡Uy! Entonces, niños, aprendimos entonces acerca de... Iliá. Ilián, no olviden, que significa hay. Practiquen en casa. Con cada objeto que también hay en su casa. Iliá. Ilián, pocos. No olviden que une se pronuncia Ilián. Y que la E final de cada palabra no suena. ¿Wii? Bien, chicos. También. Allí ustedes van a colorear sus fichas en la casa. A ver cómo ustedes tendrán en casa esta variedad de objetos. Y ustedes lo van a colorear. ¿Wii? Juntos lo vamos a hacer. Au revoir. A bientôt. Merci.